Darío Benedetto aprovechó la noche del viernes para celebrar su cumpleaños número 34 con una fiesta exclusiva en Puerto Madero. El delantero de Boca Juniors, que no fue convocado por Diego Martínez para el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero, disfrutó de una velada especial rodeado de amigos, familiares y su círculo más íntimo. Entre los asistentes, se encontraban algunos de los jugadores más experimentados del plantel, quienes no quisieron perderse el evento. A través de las historias de Instagram, se pudo ver a los centrales Cristian Lema y Marcos Rojo disfrutando de la fiesta. Ambos defensores, al igual que Benedetto, tampoco fueron convocados por el entrenador debido a lesiones musculares. La presencia de estos jugadores en la celebración generó cierta repercusión en las redes sociales, donde los hinchas se preguntaban sobre su estado físico y su ausencia en los próximos partidos. Durante la fiesta, Benedetto se mostró muy animado y participativo. En un momento, subió al escenario y cantó junto a Pepo, el vocalista de los Gids, una de las bandas que amenizaron la noche. También se animó a tocar el acordeón en una canción, demostrando su faceta musical y su pasión por la cumbia. Además de los Gids, la fiesta contó con la presencia de Tobías Medrano, cantante de la T y la M, Sebastián Mendoza, de J. Tao y Román de El Original. El género elegido para la velada fue, como era de esperarse, la cumbia, que sonó hasta altas horas de la noche. En las redes sociales, varios futbolistas le dedicaron posteos a Benedetto para felicitarlo por su cumpleaños. Norberto Briasco y Cristian Medina, quienes tampoco formarán parte de la delegación que viajará a Santiago del Estero, fueron algunos de los que enviaron sus saludos. Otros excompañeros de Benedetto en Boca, como Gonzalo Morales, Mauro Zárate, Leonardo Jara, Leonardo Valerdi, Gastón Ávila y Pablo Pérez, también le enviaron sus mejores deseos a través de Instagram. El flaco Schiavi, otra figura destacada del club, no se quedó atrás y también le dedicó un mensaje. Mientras Benedetto celebraba su cumpleaños, Boca se preparaba para visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades. El partido, programado para las 20 horas, será arbitrado por Facundo Tello. Después de la derrota en Tucumán contra Atlético en el debut por la Liga Profesional y el empate agónico de Fortaleza que mantiene al equipo en el segundo puesto del grupo de de la Sudamericana, los dirigidos por Diego Martínez necesitan recuperar la confianza y sumar una victoria importante. En este contexto, el futuro de Darío Benedetto en Boca es incierto. Su contrato con el club expira en diciembre de 2024, pero su rendimiento futbolístico en los últimos meses no ha sido el mejor. A pesar de haber jugado 12 de los 22 partidos de Boca en todas las competiciones, solo fue titular en tres ocasiones y apenas completó los 90 minutos en uno de esos encuentros contra Nacional de Potosí en Bolivia, donde erró un penal. Hasta ahora, Benedetto ha anotado un solo gol, ante Tigre, en lo que va del año 2024 y no ha sumado minutos en los últimos cinco encuentros del equipo. La competencia en la delantera es fuerte, con jugadores como Edinson Kveni y Miguel Merentiel, quienes parecen tener asegurada su permanencia en el equipo. Además, el juvenil Luca Langouni ha mostrado un buen rendimiento y cuenta con la predilección del entrenador Diego Martínez. Ante esta situación, Benedetto sabe que sus días en Boca podrían estar contados. El propio Benedetto ha expresado en varias ocasiones que, en Argentina, solo vestiría la camiseta de Boca Juniors. Sin embargo, no descarta la posibilidad de buscar un nuevo destino en el exterior, con opciones viables en México y la MLS. Desde el club informaron a Infobae que el futbolista no ha solicitado rescindir su contrato a mitad de año, pero no se descarta esa posibilidad ya que Benedetto es consciente de su situación actual y de su situación.